Todos amábamos este programa divertido y enajenante, pero desde hace años dejó de emitirse y extrañamos muchísimo a Carly, Sam y Freddy. Por eso hoy conocerás 8 mensajes subliminales en la serie de iCarly. ¡Vamos con el video! Antes de comenzar el video, publicamos contenido a diario en nuestra página de Facebook, así que te invitamos a que te sumes a nuestra comunidad para más contenido. Número 1. En esta escena de iCarly, en donde Freddy menciona que lo llamaron parcino e insolente, parcino es una palabra que no existe en el diccionario, posiblemente se refirió a otra cosa. Gracias, fue difícil encontrar tomas de él sin gritarme ni llamarme parcino e insolente sin talento. Número 2. Cuando esta señorita le hace a Spencer una propuesta muy indecorosa, lo mejor de esta escena es la reacción de Spencer. Y nos damos al sofá, cariño. El sofá está roto. ¿Por qué no terminamos de romperlo? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡No! ¡No! Número 3. Y cómo no olvidar cuando iniciaron con iCarly con el monólogo de la maestra con pechos puntiagudos. Sí, excepto que él no tiene las boobies puntiagudas de la señorita Briggs. No sé, ¿por qué las tiene así? Número 4. La escena que dejó sin palabras a todos los asistentes fue cuando Gibby se le caen los pantalones de frente de todos. Lo peor es que no llevaba nada abajo. Número 5. Sin duda, qué creativos eran los productores de la serie de televisión iCarly, ya que ponían mensajes subliminales sutiles. Uno de ellos es este. Número 6. Cómo olvidar cuando Carly toma agua de esta forma. Un poco doble sentido, ¿no creen? Número 7. Sin lugar a dudas, esta escena de iCarly nos dejó la imagen muy marcada a todos, cuando Carly le pide a Freddy que la cargue. Número 8. En el idioma original de la serie, inglés, Freddy suele decir algunas frases en español. Muchos se preguntaban la razón de esto. Se suponía que saldría un episodio en el que Freddy explicaría el porqué de su español. Estos han sido los mensajes subliminales en la serie de televisión iCarly, es como hasta llamar la atención y que te haya agradado. Comenta que te ha parecido el video y si tú usas algún dato interesante, no olvides comentarlo.